Bueno Fede, lo que pasa es que se resisten los dueños de casa donde estaban allanando los agentes de la policía bonaerense y finalmente se da un tiroteo, un enfrentamiento armado y así estamos viendo como llegan los agentes de la bonaerense y ahí está la resistencia, el tiroteo. ¡Police! ¡Police! ¡El escudo, el escudo! ¡El escudo! Son los agentes de la unidad táctica de operaciones inmediatas. Fede, vos sabés que es una fuerza, es una dependencia que se creó hace meses nada más. En marzo son agentes que tienen un entrenamiento de 9 meses más 6 meses de entrenamiento especial. Es la unidad táctica de operaciones inmediatas, no es para la prevención, no tiene mucha burocracia en el medio para actuar. Van a la acción, van rápidamente, dependen del Ministerio de Seguridad, entonces pueden ir directamente. Directamente, en este caso, a este allanamiento a la casa de un presunto narco a quien le secuestraron marihuana y cocaína, droga. Hay detenidos y este sospechoso, el que se resistió a los tiros, el que atacó a balazos directamente a los agentes, bueno, terminó herido de un balazo en la zona de la domina y por supuesto detenido. Vamos a verlo de nuevo y vamos a prestarle atención y vamos a escuchar el sonido original que tiene esto que acaba de llegar, Sebastián. ¡Vamos! ¡Vamos! El escudo, el escudo. Bueno, hasta ahí veíamos, ya esta imagen que vemos ya es posterior, ya lograron entrar, por supuesto, reducirlo. Vos decías que fue herido, tiene un disparo en el estómago, imaginamos que está fuera de peligro. Ahí ya vemos a esta persona detenida, fijate el contraste en estas cajas con dibujos historietas infantiles. Y al lado, los panes, cocaína, marihuana, gran cantidad de drogas, que le valió, y quiero preguntártelo a vos, una resistencia importante a la policía. ¿Entre los policías, alguno resultó herido, Sebastián? No, por suerte no, por suerte no hay heridos, bueno, tienen la protección necesaria. El entrenamiento es importante esto, el grupo especial no existía. Este grupo UTOI que fue creado por la gobernadora María Eugenia Vidal y Ritondo. En su momento acordaron ya del año pasado, venían con algunas versiones que iban a ser una fuerza especial. En este caso estamos hablando de esta unidad táctica de operaciones inmediatas. Están preparados, pero claro, hay veces que no pasa nada, que son allanamientos que son rápidos. Y hay otras veces que pasa esto, para quienes piensan que la policía llega a lugares seguros, bueno, ellos van asegurados por el entrenamiento y todos los artefactos que tienen para hacer los allanamientos. Y así responden algunos narcos. Sí, 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 porque la respuesta fue violentísima. Bueno, vamos a estar atentos a cómo sigue esta historia, Sebastián. Enseguida la seguimos, gracias. Cómo no, hasta luego.